Yo quiero Yo quiero un país que vuelva a los valores que lo formaron y engrandecieron La familia, la escuela, el trabajo, la palabra empeñada La moral social y la voluntad de grandeza conformada aún en el diseño Yo quiero un país que vuelva a ser capaz de decir basta A la corrupción social, económica y política Al escándalo público disfrazado de modernismo A las maniobras bastardas a espaldas de su pueblo A la impunidad y continuidad de clanes e imperios personales Yo quiero un país hermanado con el mundo Pero que respete y haga respetar su identidad cultural y económica Yo quiero un país que potencie sus instituciones Y que ellas defiendan nuestro legado histórico Y no sean meros instrumentos del poder circunstancial Yo quiero un país con grandeza y esperanza en la formación de su juventud Y respetuoso y merecido reconocimiento a sus mayores Yo quiero un país que vuelva a sentir el orgullo del ser El respeto a su gente y a la integridad de su territorio En el cual el himno sea un grito emocionado y no un susurro avergonzado Y en el que sus gloriosos colores se exhiban con orgullo Y no se oculten con indiferencia Por todo ello, por el pasado Para modificar el presente Y por el futuro de nuestros hijos Con el auxilio y bendición divina Yo quiero que me devuelvan mi Argentina